En 200 metros, gira a la derecha En 800 metros, mantente a la derecha La derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha En 200 metros, mantente a la derecha Mantente a la derecha En 800 metros, sal a la derecha En 400 metros, sal a la derecha La derecha, la derecha Gira a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha Gira a la derecha Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha La derecha Gira a 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 la derecha ¡Suscríbete! Hola, hola, en realidad no tenía planes o no tengo planes de ir a Oxigen ¡Suscríbete!